¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yarba. El día de hoy, como están viendo, es un video un tanto diferente al resto de los que hemos estado subiendo. Y bueno, en este video lo que vamos a tratar de hacer es crear un softbox. Un softbox es una luz que nos va a ayudar a tener mejor iluminación en cuanto a video o fotografía, sea lo que sea que realicemos nosotros. Y bueno, lo vamos a hacer con muy, muy, muy bajo costo. Son cosas prácticamente recicladas, una que otra que sí necesitaremos comprar, pero en total nos vamos a gastar unos $30 pesos para realizarla. Así que bueno, pues si quieren ver cómo vamos a hacer, vamos a ver los materiales que son los siguientes. Pegamento blanco, de cualquier tipo, puede ser del que utilizan en la escuela o en carpintería. Cinta de aislar. Cable duplex, de la medida que nosotros necesitemos, ya sea de un metro, medio metro, cinco metros. Una clavija. Un socket. Goma eva, foamy o tela de color negro. Papel aluminio. Una caja puede ser caja de zapatos, una caja de algún juguete, o podemos armarla con alguna caja de huevo o de algún producto, no importa el tamaño. Solamente hay que verificar que quepa adentro el foco con el socket. Papel encerado, papel albanene o papel cebolla del tamaño de nuestra caja. Y alguna que otra herramienta para trazar, cortar o atornillar. Hay, por cierto, un foco que creo que es lo esencial. Como primer paso es necesario quitarle las tapas que cubren nuestra caja. Debe quedarnos algo como esto. Una vez que hemos hecho eso, vamos a cubrir la parte interior de la caja. Vamos a poner una cinta de aislar aquí para proteger nuestra caja o con masking si tienen. Más o menos así nos debe de quedar, que esté protegida por dentro de nuestra caja. Una vez hecho eso, vamos a empezar a colocar el papel aluminio dentro. Para que nos quede de mejor forma, vamos a medir por la parte de afuera cuánto mide cada una de las caras con el papel aluminio. Y vamos a hacer esto mismo a cada una de las caras. Y bien, una vez que ya tenemos todas las capas o caras cortadas, vamos a pegarlas en la parte interior de la caja. Vamos a colocar pegamento blanco en cada una de las capas y vamos a ir colocando todas las tapas de aluminio. Bien, una vez cubierta todo el área de resistol, vamos a pegar la primer capa de aluminio con la parte brillosa hacia adentro. Nos debe de quedar algo más o menos así. Hay que tratar de eliminar todas las burbujas que se generen y lo que sobre simplemente lo doblamos hacia atrás. Hacemos esto mismo con todas las caras de nuestra caja. Y bien, una vez que ya tenemos esta forma, vamos a colocar en cada una de estas orillas un poco de cinta para sellar bien cada una de las partes. Y bien, una vez colocada la cinta, nos debe de quedar algo más o menos así. En cada una de las esquinas lo colocamos. Ahora vamos a hacer un orificio al centro para que pase nuestro cable. Nos debe de quedar algo más o menos como esto para que pase así nuestro cable. Y aquí poner nuestro socket. Y ahora sí, una vez que ya hicimos nuestro orificio, vamos a colocar una capa de aluminio en el fondo. Igual vamos a medirla por la parte trasera para que coincida en el fondo. Y nos debe de quedar algo más o menos así. De igual forma, vamos a colocar cinta de aislar en estas cuatro esquinas. Y así nos debería de estar quedando más o menos. Ahora lo que nos falta es cubrir toda la parte de afuera, ya sea con nuestra tela negra, con nuestro foamy o con nuestro cartulino, lo que tengamos de color negro. Y bien, pues nos estaría quedando algo más o menos de este tipo. Ya está completamente forrada. Y lo único que nos hace falta es colocar nuestro foco en la parte interna. Y bien, ahora lo que sigue es pelar las puntas de nuestro cable para poderlas colocar a nuestro socket. Peladas nos deben de quedar algo más o menos así. Y vamos a añadirlas a cada uno de los tornillos que tiene nuestro socket. Atornillada nos va a quedar más o menos de esta forma. Ustedes ahí lo pueden ver. Acá tenemos nuestro cable. Antes de colocar la clavija vamos a pasar nuestro cable a través de nuestra caja. Vamos a perforar nada más el papel aluminio. Ya tenemos el orificio hecho. Apretando correctamente el cable nuestra base quedará fija, no se mueve. Si ustedes desean fijarla la pueden fijar con un poco de silicón en la parte de abajo. Y bueno, así nos debería de estar quedando. Acá tenemos el cable. Vamos a armar la clavija. Vamos nuevamente a pelar estas dos puntas para conectarlas a nuestra clavija. Y bien, una vez que ya están peladas nuestras puntas lo que hay que hacer es desatornillar este tornillo abrir la clavija y colocar en cada una de las patas cada una de estas puntas. Nos van a quedar algo más o menos así. Y simplemente las volvemos a colocar dentro de nuestra clave. Y bien, al finalizar con la clavija nos va a quedar algo similar a esto. Vamos a pasar a colocar nuestra bombilla en el socket. Vamos a probar qué tanto está iluminando. Y ya estaría nuestra bombilla. Pero como ustedes ven la luz es bastante fuerte así que vamos a ponerle una pantalla de papel albanene o papel cebolla a toda esta parte para que no nos afecte tanto la luz. Y bien, una vez que ya tenemos la medida de nuestra pantalla en una de las orillas vamos a colocar cinta de aislar para pegarla a nuestra caja. Bien, una vez que la tengamos más o menos así vamos a colocarla en la parte superior para pegarla y vamos a estirarla hasta la parte inferior y hacemos el mismo proceso. Y bien, pues así nos debería de estar quedando más o menos. Está por todos lados la pantalla para que no se salga la luz. Y bueno, pues vamos a probarla para ver qué tal se ve ahora. Y bueno, básicamente así es como se vería nuestra pantalla. Vamos a probarla ahora sin condiciones de luz. Vamos a ponerlo en un cuarto totalmente oscuro y vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, pues esta es más o menos la iluminación que tendríamos si no utilizábamos una luz para realizar nuestros videos de forma adecuada. Esta es la luz de nuestro cuarto y como ustedes ven se ve muy oscura la imagen. Pero vamos a hacer la prueba. Vamos a apagar la luz y vamos a prender ahora la luz que acabamos de realizar. Y bueno, esta es la luz. Como ustedes ven cambia demasiado. A pesar de que es una sola luz se ve bastante bien. Estamos evitando algunas sombras. Lo ideal sería tener dos lámparas similares a estas para tener una de cada lado y si es posible también tener una en la parte superior de nuestro set o de nuestro lugar donde estamos grabando. Así que bueno, pues eso sería todo por este video. Próximamente vamos a realizar un trípode para esta lámpara para que la podamos poner donde nosotros necesitemos y a la altura que necesitemos. Así que bueno, suscríbanse al canal y cualquier duda, comentario o sugerencia ya está en la parte de comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!